Bienvenido a la lección número 2 y esto es inglés desde cero. En la lección anterior aprendimos a usar el verbo to be en conjunto con los pronombres. Hoy hablaremos acerca de este artículo definido. Hablaremos de su pronunciación, de su significado, cuándo se usa y por supuesto quédate hasta el final porque practicaremos la pronunciación con diferentes ejemplos útiles just for you. Vamos con la explicación. Iniciemos con la pronunciación. Di conmigo de de o da da. De de como que dijeras de do pero no es de sino de de como que dijeras da do pero no es da sino da da. Entonces esa es la primera pronunciación o las dos primeras opciones de pronunciar y vamos a pronunciar de esta manera. Si la siguiente palabra inicia con una consonante. Si es una consonante entonces decimos de o da, la que tú prefieras. Por ejemplo, house, house. La primera letra es una h, es una consonante. House. Entonces acá tú puedes decir de house o de house. The house o de house. The house o de house. Punto número 2. Vamos a pronunciar di, di, como que dijeras di, di, pero no es di sino di, di. Entonces vamos a pronunciar de esta manera si la siguiente palabra inicia ahora con una vocal. Si es una vocal decimos di, di. Por ejemplo, elefante, elephant, elephant. Entonces este inicia con una e. Vamos a decir the elephant, the elephant. Obviamente como en cualquier otro idioma siempre están las famosas excepciones. Por ejemplo, mira estas palabras. Aunque ellas comienzan con una letra u, es decir, una vocal, no vamos a pronunciar di. No vamos a pronunciar di porque esa vocal se convierte, al pronunciarla se convierte en una consonante. Por ejemplo, no decimos the u.s sino que decimos the u.s. The u.s. Este artículo se puede interpretar de diferentes maneras. Sus significados más comunes son como el, la, las, lo, los. Es decir, funciona tanto como para singular o como para plural. Ahora, me han hecho esta pregunta en diferentes ocasiones. ¿Cómo hago para saber cuándo usarlo y cuándo no usarlo? Entonces, para esto, necesito que pienses en lo siguiente. Generalmente vamos a usar este artículo cuando nos referimos a algo específico. Si es algo general a lo cual nos estamos refiriendo, tratamos de evitar su uso. Es decir, ¿estoy siendo específico o estoy siendo general? Presta atención a este ejemplo. Vamos a decir, life is good. La vida es buena. Aunque en español decimos la vida es buena, en inglés nos decimos the life is good. Porque nos estamos refiriendo a un todo. Life is good. Pero también yo podría decir the life. Si en este caso yo me refiriera a la vida de una persona que está viviendo. Por ejemplo, yo diría, the life you're living is good. La vida que tú vives es buena. ¿Te diste cuenta? Algo que te puede ayudar a ti en este caso, sobre todo en esa situación cuando tú estés tratando de decir algo y de pronto tú te preguntas, ¿será que en este caso necesito usar el artículo o será que no? Algo que te puede ayudar es lo siguiente. Pregúntate y di, ¿en este caso estoy generalizando o estoy hablando de algo específico? O estoy hablando de algo específico, entonces lo voy a utilizar. O no, estoy generalizando, entonces en este caso no lo voy a usar. Algo muy importante también acá en la pronunciación, aparte de que ya entendemos que hay diferentes maneras de pronunciar este artículo, no te enfoques tanto en la pronunciación del artículo, más bien enfócate en el énfasis de la siguiente palabra. Porque aunque este es un artículo que se pronuncia de diferentes maneras, no enmarcamos o no enfatizamos la pronunciación del artículo, sino la palabra siguiente. Por ejemplo, la naranja, the orange. Yo no digo the orange, no, sino que directamente yo digo the orange. Entonces notaste que el énfasis cae en la naranja, orange, the orange, the orange. La casa, the house, the house, the house. Entonces el énfasis cae en la siguiente palabra. Yo no digo the house, yo digo the house, the house, the orange. Para que esto te quede aún mucho más claro, vamos ahora con ejemplos para que practiquen la pronunciación junto conmigo. The video, the computer, the telephone, the microwave, the fridge, the dog, the cat, the horse, the bird, the club, the house, the kitchen, the bar, the restaurant, the kid, the baby, the girl. Te diste cuenta que como la siguiente palabra inicia con una consonante, la pronunciación es the o the, no es the. Porque pronunciamos the si la siguiente palabra inicia con una vocal a excepción de estas palabras. Porque a pesar de que inician con una u, no decimos you, sino que decimos como you, you. Pronuncia conmigo ahora y di. The US, the USA, the United States, the universe, the university, the unicorn, the unit, the unique. So far so good? I hope so. Presta atención ahora a estos ejemplos. Estas palabras inician con una vocal y la pronunciación es meramente una vocal. Así que acá pronunciamos the, ¿ok? Practica conmigo. The oven, the airport, the orange, the internet, the application, the innocent. Bien, hemos llegado al final de una lección más. Déjame saber en un comentario qué te ha parecido esta lección y su contenido. Eso sería por ahora. Estate pendiente de la próxima lección. Thanks for watching.